Ay, es precioso, precioso, y qué buena onda que la gente también, pues, esté tratando de respetar ese tipo de problemas que ocurren en los perritos, así lo estamos viendo. Y que nos confiere dentro del mismo planeta. Y que adopten, y que adopten, ¿no? Es correcto. Y bueno, familia, muy buenos días. En este día, mi querido Julia de la Torre nos va a presentar una historia muy bonita. Conociste a Diana en el primer día del resto de tu vida. Es correcto. Es oaxaqueña, y me decías que es madre de familia y ha dado todo por su hijo, está trabajando en las calles. Cuéntame un poquito más sobre. Pues la verdad es que todo un equipo de especialistas, Marco, Madison, Iris, y desde luego Diana, fuimos hasta Ciudad Nezahualcóyotl para poder llegar hasta su centro de trabajo. Y con un bebé a cuestas, ella se gana la vida día a día. Recuerden ustedes que esta sección es para ustedes, y la verdad es que está muy, muy buena la historia. Mujeres admirables, ya quiero conocer a Diana. Veamos, el primer día del resto de tu vida con Julia de la Torre. El día de hoy nos encontramos aquí en Ezehualcóyotl para ver en el primer día del resto de su vida el caso de Diana. Claro que sí, Julio. Es una mujer que la verdad, mi respeto, ha luchado vendiendo dulces y limpiando parabrisas, junto con su nena. Pues bueno, estamos llegando con ella y pues vamos a ver su caso. Vamos. Ya estamos llegando, es por allá, Julio. Ok, vamos. Diana. Hola, ¿cómo estás? Somos tus amigos de Venga la Alegría. Fíjate que nos había comentado un poco de ti, Mónica, una chica que te conoce. Tenemos un gran deseo de poder estar contigo porque nos damos cuenta que pues es un poco complicado, sobre todo porque la gente, ¿verdad? Tienden al rechazo cuando tú te acercas. Nosotros en este caso pues entendemos la problemática que hay que pasar todos los días y desde luego pues con una nena a cuestas no tan fácil es poder lograrlo. Sí, es encantado porque pues trabajo todos los días. ¿Ya cuánto tiempo tienes aquí en Ezehualcóyotl? Tengo como dos meses. Entendemos toda la dificultad que hay y es por eso que pensamos en ti el día de hoy. Queremos premiar esa parte que siempre ha sido superguerrera. Ya está todo el equipo listo de especialistas para poder darte el primer día del resto de tu vida. Ahora como especialista en uñas, ¿qué vas a realizar en Diana? Voy a realizar un degradado para estilizar un poquito sus manos. ¿Qué vas a realizar? Vamos a realizar un efecto de color, un barrido de color, un tipo balayage. Perfecto, pues vamos a verlo. Recordando a tu papá, hasta ahorita está afectado a tu papá, si no, ¿te hace falta tu papá? ¿Qué sentiste cuando tu papá falleció? Pues sentí feo. Ya lo perdí para siempre y ya no lo voy a volver a ver. Si pudieras otra vez encontrar a tu papá, ¿qué le dirías? Que lo extraño. Lo amo y quisiera abrazarlo. ¿Cómo fue que tu papá murió? De un edad. Eso tienes que agarrarlo como de impulso para que tú seas fuerte. Ahorita con el cambio de imagen que te van a hacer, ¿qué estás dispuesta a tomar en tu vida? A luchar por mi hija, a jugar con ella y sacarlo adelante. Es todo, mi amor, por mi hija. ¿Qué le vas a hacer? Vamos a realizar un maquillaje casual, haciendo las correcciones y para que luzca brillísima. Es correcto, pues vamos a verlo. Ya terminamos el nuevo look, Mónica, para la señora Diana. ¿Lo quieres ver? Claro, estoy emocionada por ver a Diana. Diana, ¿estás lista para poder ver tu nuevo look? Sí. Venga. ¡Guau! ¡Mírate nada más! ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te percibes? Pues bien. Estoy otra. La familia de Venga la Alegría y toda la familia tiene también un regalo para tu beba. ¿Lo quieres ver? Sí. Pues bueno, vamos a llamarle a Madison. ¡Entra! ¡Guau! ¡Recibe a tu bebé! Pues muchísimas gracias. Y esto fue... ¡El primer día del resto de tu vida! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!